Exhibir y denunciar el acoso requiere de valor, pero también de precisión en tus acciones. Cuando ingresaste a la facultad, ya eras mayor de edad. Eres una mujer adulta que acude a estas aulas a formarse como una abogada para defender a la gente. Como mujeres adultas, debemos atrevernos a defendernos, nosotras y entre nosotras, porque mañana nuestro trabajo será defender a las y los demás. Si un profesor o una profesora te hostiga, denúncialos de inmediato, exhibiéndolos ante tus compañeras y compañeros si ocurre en la clase. Acúsalos en las redes sociales del momento, pero en cualquiera de los dos casos, lo más importante es que además acudas a la comisión de género a pedir apoyo y presentes tu queja. Tú eres quien debe iniciar tu defensa. Gracias. 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 Gracias.